El FK Celjezniikar es un club de fútbol profesional con sede en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina. El nombre del club, Celjezniikar, significa trabajador ferroviario, ya que fue creado por un grupo de trabajadores ferroviarios. El club fue fundado en septiembre de 1921 en Sarajevo y es el equipo de fútbol más laureado de Bosnia y Herzegovina. Durante la época de la antigua Yugoslavia, el FK Celjezniikar fue miembro de la primera división de Yugoslavia y debutó en 1946, la primera temporada después de la Segunda Guerra Mundial. Se proclamaron campeones de Yugoslavia en 1972, por delante de la Estrella Roja de Belgrado, siendo el único título de liga yugoslavo que tiene en su palmarés. Además, un año antes, acabaron subcampeones en 1971, por detrás de la Hiduk Split, y fueron terceros de la liga yugoslava en dos ocasiones. El Celjezniikar fue finalista de la Copa de Yugoslavia en 1981 al perder contra sus rivales bosnios del beleísmo Ustar. Tras las guerras yugoslavas, el Celjezniikar se convirtió, en uno de los miembros más importantes de la Asociación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina y de la Liga Premier Bosnia. Hasta la fecha ha sido campeón de la Liga Bosnia en seis ocasiones, el último de ellos en 2013. Solamente el Zringski Moustar, ha logrado igualar los seis campeonatos del Celjezniikar. Este año, en 2018, conquistó su sexta Copa Bosnia, ante el FK Krupa. Su mayor éxito europeo, fue alcanzar las semifinales de la Copa de la UEFA en 1985. Para llegar hasta allí, eliminaron al Sliven vulgaro, el Silión suizo, al Universitatea Krajova de Rumanía y al Dinamo de Minsk. En la semifinal se encontraron al Videoton de Hungría. Perdieron el partido en Hungría por 1-3, y en el partido de vuelta iban ganando los bosnios por 2-0, a pocos minutos de finalizar, viéndose ya como finalistas, pero un gol del Videoton frustró sus aspiraciones. En la Champions League de 2002, lograron llegar a la tercera ronda de clasificación, siendo eliminado por el Newcastle United. El Eljezniar mantiene una fuerte rivalidad con sus rivales de la capital, el FK Sarajevo, partido conocido como el Derby de Sarajevo, el partido de fútbol entre clubes más importante del fútbol bosnio, y que se disputa regularmente, ya que ambos equipos son parte de la Premijer Liga. De las categorías inferiores del club han salido grandes talentos del fútbol yugoslavo y bosnio, entre ellos Ibika Osim, Mehmed Badarevi, y Edin Deko. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.